En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones, con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones, con Jorge Rousseler, por Ecomedios. A mí me dicen que Macri dio la orden, o daría la orden, de pelear hasta octubre. Sí, tranquilamente. Eso es atarse a la piedra de Marcos Peña. Eso es Macri también. Es atarse a la piedra de Marcos Peña. Dujovne. Dujovne. La tenés a ver, Romé. Dujovne, puede seguir. No, pero tiene toda la lógica del marcospeñismo. Pero además, acá es... Pablo, lo que estoy planteando es todo el gabinete. Pero la responsabilidad es si es de Macri o de Marcos Peña. A ver, otra vez tenemos que decir que Marcos Peña es Macri, Macri es Marcos Peña. Ya lo dijeron ellos. Es de Buena, perdón, Romé. Sí, pero Buena. Sí, ya sí. ¿Qué te dije? Se quedaron todos callados. ¿Qué significa si Macri dio la orden de pelear hasta octubre? Dijo, no. Bueno, lo dijo. No respire. Lo dijo en su mensaje. Dijo, tenemos que a partir de mañana ver cómo construimos. Y perdón. La diferencia para en octubre convencer a los que no convencimos. Y recién decías, Carrió salió sola. Alguien la dejó salir a Carrió. Poné que Carrió vio al escenario solo y salió. Cuando Carrió salió, dijo, estas elecciones no me importan nada. Yo ya les dije, las que importan es en octubre. Y en octubre va a ganar la República. ¿Y cuántas veces Carrió salió a decir lo que Macri no quiso decir? A menos que Carrió, como una psiquiátrica, haya visto un escenario vacío y se haya ido corriendo. Yo no sé si lo tenemos. Carrió, ¿ustedes escucharon a Carrió? Carrió salió. ¿Quién apareció que le dio el micrófono? No sé. De Andrés. De Andrés salió. Y algo le dijo de Andrés cuando le entregaba el micrófono, le dijo algo al oído a Lilita. Pero Javi... Sola estaba Lilita. Javi, perdón. Cuando le dio el micrófono, se le acercó y le dijo algo. Pero dejá, perdón, dejáme repetir. Ojo lo que vayas a decir. Por ahí le dijo ojo, pero Lilita sabemos que digamos frente a un escenario. Y Lilita, prácticamente ninguneó el resultado de estas elecciones, ninguneó el resultado de estas elecciones, porque entre tantos discursos lo perdimos. Dijo, esto no sirve para nada. Yo ya lo dije. Lo que sirve es octubre. Y en octubre gana la República. Y para ella la República está bien. Y si lo comparecemos en el pueblo de Egipto. Otra señal. Ahora, Ale, vos planteás esto, la información que tirás de que Macri dice, o habría dicho, hay que pelearla para octubre. ¿Puede hacer otra cosa? No. ¿Puede decir? No, está bien. ¿Puede decir? El presidente de la nación. El punto es cómodo. Al que le quedan todavía cuatro meses de mandato para llegar a diciembre. ¿Puede decir, ya está, hasta acá llegamos? El punto es cómodo. No, no puede. Ahí tenemos que... No, lo que pasa es que tenés prioridades. Yo te digo, algunos de ustedes a lo mejor, seguramente mucha gente que nos está escuchando, mañana a las 10 de la mañana tendrá que renovar un plazo fijo. O tendrá que pasarle un listado de precios de aberturas a alguien que se dedica a la construcción. O tendrá que renovar o no una lista de precios. A ese le tenemos que hablar. Exactamente. ¿Qué está esperando? No, gracias. Permitime una pequeña peripísima. Gustavo, Gustavo, brillante. Pará, pará, pará. Brillante lo de Marangoni. A ese le tenemos que hablar. Gustavo, mira, nos está viendo el país ahora. A ver, nosotros no. Nosotros le podemos decir que corresponde que nadie tire nafta al fuego y menos desde un ámbito televisivo periodístico. Ahora, hay protagonistas de la economía, de las funciones, etcétera, que son los que tienen que dar mensajes claros. Y también, todos, saber discutir lo prioritario. Muy breve la anécdota. Cuentan que en 1917, en Rusia, en octubre, la iglesia ortodoxa rusa estaba encerrada discutiendo de qué color iban a ser los manteles de la liturgia. Y afuera estaban pasando cosas más importantes. Creo que lo peor que puede pasar con los funcionarios, con los dirigentes, con los emisioneros, es discutir el color de los manteles de la liturgia cuando la gente va a estar esperando señales claras, concretas con lo que tiene que hacer en su cotidianeidad. Gustavo, 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 acá me dice también, me pregunta, ¿no? Un colega de ustedes de muchos años que nos está viendo. ¿Quién hace tirar el gabinete mañana? ¿Quién va? Es lo que te decía, no es tan fácil renovar el gabinete, ¿a dónde vas a renovar el gabinete? ¿A quién vas a buscar a renovar el gabinete? Claro, por eso no. ¿A quién se va a renovar el gabinete? Por eso, no es nada fácil en estas circunstancias, pero justamente lo que dice Gustavo Esclave, más allá de los marcados. Ya llegó el WhatsApp a los defensores del cambio, desde mañana seguir con la campaña y redoblar la fuerza. Así les va a ir. ¿Cómo, cómo, cómo? Así les va a ir. ¿Cómo, cómo, cómo? Así les va a ir. ¿Por qué, Javi? Sí, porque fueron los que estuvieron haciendo esta semana. ¿Pero qué creen que saquen la bandera blanca y se rindan los tipos? No, pero hay algo más allá. 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 No, pero necesitas a los defensores del tipo. Dale, dale, dale. Déjame que tengamos un poco de equilibrio. Pero, digamos, hay que entender que el presidente no puede poner la bandera blanca, porque si no, de rendición, porque si no, se termina el gobierno esta semana. No tiene que hacer eso, pero tampoco puede redoblar la apuesta e insistir en una mecánica que lo hizo víctima de su propio sistema. En donde fue, como dice Maxi, apostar todo o nada. O somos Suecia, con nosotros, o vamos a ser Caracas, si vuelve Cristina y Alberto. Ale, no pueden poner la bandera de rendición, pero no pueden con el mismo manual. Es de necios, es de necios mantener esto que te están diciendo, me parece de una irresponsabilidad. Que siguen adelante, que quieren seguir, que quieren pelear. No, 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 no. Es responsabilidad, pero pará, Pablo, perdón, perdón, chicos. Irresponsabilidad. Los tipos la quieren pelear, te dicen. Es muy difícil revertir estos números. Es prácticamente imposible revertir estos números. Pero la que la están peleando acá, acá no se trata de un juego entre chicos de un lado y chicos del otro. Es la gente. El comerciante, el que tiene que... ¿Qué tiene que hacer Macri entonces mañana? Gobernar. Revisar profundamente, rápido, con reflejo rápido, que lo trajo a este punto de derrota tan contundente. Pará. Concretamente, Paulista. Cero campaña. Ale, cero campaña. Ale, cero campaña. ¿Qué significa la campaña? Cero campaña. Cambiar a Macri, chale, limpiar el gabinete, Pablo. La pregunta es cambiar al ministro de la República. Mauricio Macri enfrenta este lunes 12 de agosto con una bruta derrota electoral. El peronismo triunfante rumbo a la Casa Rosada. A su gabinete de ministros meditando acerca de una renuncia colectiva y los mercados agazapados a la espera de proteger sus inversiones tras un inesperado resultado electoral. ¿Qué transformó al candidato de frente de todos, Alberto Fernández, en el político más poderoso de la Argentina? Macri mantuvo en el comando electoral de Juntos ayer en Costa Salguero una improvisada reunión de gabinete que se extendió durante 60 minutos. Ocurrió después de haber reconocido la apabullante derrota sufrida a manos de la fórmula Fernández-Fernández. En el VIP de Costa Salguero, que estaba despojado de globos amarillos y música estridente, Marcos Peña, Pichetto, Frigerio, Bullrich, Dietrich, Tujovne, Gerardo Morales, Lorrigue Larreta y María Eugenia Vidal, rodearon al presidente que estaba desbastado por un resultado que no calculó ninguna encuesta o algoritmo oficial. 47.6 a favor de Fernández-Fernández contra 32.08 que sumó la fórmula Macri-Pichetto. La reunión sirvió para esbozar la estrategia que va a ejecutar Macri y junto con su gabinete frente a las 24 horas más complicadas que deberá enfrentar la administración de Cambiemos desde que llegó al poder en diciembre de 2015. El presidente y sus ministros y sus socios políticos lidiarán con una jornada, la de hoy, que estará asignada por los mercados globales y el dólar en la Argentina. Un gobierno débil como consecuencia del resultado de las PASO y un peronismo que ya olfatea su probable regreso a Balcarce 50. No hubo mención directa a la caída de Raúl Alfonsín y de Fernando de la Rúa, pero los comentarios en el cónclave del VIP de Costa Salguero sobrevolaron esos recuerdos sociagos de la democracia moderna. Macri aún confiaba en Dujovne para lidiar con una crisis de mercado espoleada por la debilidad del gobierno. El temor de los inversores extranjeros y la memoria vigente de la clase media que no puede olvidar la hiperinflación radical y el corralito de la alianza. En este contexto, Dujovne y Sanderis coordinaron un sistema de defensa del plan económico a través del dólar futuro, la disponibilidad a ciertos volúmenes de dólares que pueda disponer el tesoro y la suba de tasas de la LELIC. La Casa Rosada no tiene herramientas para enfrentar una corrida en la Citi y sabe que el riesgo país es una plaga que puede terminar de lastrar la poca creibilidad que aún le queda al gobierno de Juntos por el Cambio. Dujovne y Sanderis pueden operar sobre el tipo de cambio, pero son una entelequia frente a la aceleración del riesgo país. Si fracasa la línea de defensa de la Casa Rosada sobre los mercados, se va a activar la segunda fase de la estrategia que Macri todavía piensa y todavía guarda como secreto de Estado. Se trata de un profundo cambio en la conducción del gobierno, aunque ello implique eyectar a dos de sus ministros preferidos, Peña y Dujovne. El jefe de gabinete pagaría por los resultados electorales y el ministro de Hacienda por su plan económico que implicó ajuste y la estampida de la clase media que confió en Macri. Si ello ocurriera, Frigerio podría suceder a Peña o quizás el regreso de Emilio Monzó que cayó en desgracia por cuestionar que se pensaba más en inteligencia artificial que en la negociación política con los varones del conurbano. Pero el cambio de gabinete, aunque fuera una respuesta obvia frente a una crisis de los mercados, no es un gambito sencillo en un tablero inclinado por la derrota electoral y la debilidad de un presidente que perdió en casi todo el país. A Macri le costará obtener figuras de peso para un eventual reemplazo de Peña y Dujovne, porque no hay político que juegue su pellejo a favor de un gobierno que puede terminar en menos de 5 meses. Y tampoco sería muy redituable para mostrar fortaleza externa mover a un ministro de una cartera a otra. Este gesto exhibiría debilidad más que las intenciones de mostrar poder para buscar la revancha en la primera vuelta. Al margen de las dudas, para resolver una eventual crisis de mercado o disponer un cambio de gabinete, Macri tiene una certeza infranqueable. No abrirá una negociación con Alberto Fernández para acordar una hoja de ruta desde hoy a la entrega del poder a principios de diciembre. El presidente asume que ese gesto institucional podría ser tomado como un gesto de debilidad por Fernández y por el frente de todos. Macri detesta a su probable sucesor en Balcarce 50 y no confía en su palabra. Durante el cónclave de Costa Salguero no se mencionó Alfonsini de la Rúa, pero sus fantasmas estaban ahí dando vueltas en círculo cuando Macri instó a defender al gobierno y los medios ya informaban que Fernández y Fernández de Kirchner habían vencido irremediablemente. Bueno, así empezamos estas proyecciones. ¿Qué proyecciones? ¿Qué mañanita la de hoy? Sí, eh. Lunes 12 de agosto de 2019, con los diarios titulando Alberto Fernández arrasó con 47% y deja débil al gobierno. Un arrasador triunfo deja Fernández a las puertas del poder y dura derrota de Macri que pone en jaque el plan económico y al Fondo Monetario Internacional. Lo que dejó la contundente victoria al frente de todos, el primer mensaje de Alberto Fernández, el camino del oficialismo hasta octubre y el cierre de los Juegos Panamericanos, son los días de esta semana que arranca con buen tiempo en el centro y norte del país, en las provincias del sur, mucha nubosidad y lluvias para la ciudad de Buenos Aires, alrededor es la máxima pronosticada para hoy es de 15 grados, el lunes está dominado, por lo que dejaron las PASO, eh. Y las PASO dejaron un Alberto Fernández que sacó una gran ventaja y a Mauricio Macri se le complica mucho la reelección. El candidato del frente de todos que lleva a Cristina de vice se impuso en las primarias con más del 47% de los votos contra un 32% del oficialismo. Los datos actuales, con el 98.6% de las mesas, da 47.6% contra 32.08%. Si vuelve a superar 45% en octubre, obviamente ganaría sin balotaje. Primer mensaje de Alberto, tras su triunfo, nunca fuimos locos gobernando. El candidato a presidente del kirchnerismo habló en el búnker ubicado en la Chacarita, Cristina envió un video desde Río Gallegos. Con una gran diferencia, Kicillof quedó a un paso de la gobernación de Buenos Aires. El candidato opositor ganó en casi todos los distritos del conurbano y también en los grandes conglomerados urbanos del interior. Rodríguez Larreta, un triunfo que deja dudas más allá de la primera vuelta. En la elección para jefe de gobierno, el oficialismo mantuvo su liderazgo, pero apareció un rival inesperado. Obviamente, Lamens arrastrado por el fuerte triunfo de Alberto Fernández. Visiblemente afectado, Mauricio Macri arengó a redoblar el esfuerzo para ganar en octubre. Admitió la derrota antes de que hubiera un solo dato oficial. Se mostró afectado, primero sobre el escenario y después en una conferencia de prensa. La gobernabilidad ya no depende solo de Macri. La alianza de Cristina y el peronismo a través de Alberto Fernández fue la clave de esta amplia victoria. El semáforo de la elección, nadie imaginaba este resultado de las PASO, absolutamente nadie, sobre todo Mauricio Macri, al que Durán Barba le dijo hace tres días que perdía por entre dos y tres puntos. Fue una paliza y vienen dos meses muy complicados. El culpable de todo esto, básicamente, el lapidario peso de la crisis económica. La campaña para octubre queda en un segundo plano. El tema ahora es la gobernabilidad. Delfina Piñatielo, la banderada estelar de unos Juegos Panamericanos inolvidables para la Argentina, la figura de la delegación nacional tricampeona en la capital peruana, portó la bandera celeste y blanca en la ceremonia de clausura. Bueno, ocho horas, veintiún minutos, nueve grados, ocho de la temperatura, una sensación térmica de ocho grados, dos productos del viento. Le damos los buenos días a Javier Martínez hoy en los controles. Hoy vino contento porque hoy no fue independiente, se prepara para mañana, para un fuerte triunfo en Quito mañana. Bueno, no digamos nada, ¿no? Fuimos, eh, tranquilo, vamos, vamos a ver qué pasa. Ya si gana se clasifica semifinalista, ¿no?, de la sudamericana. Bueno, sería la segunda vez que va por la Copa ya. Claro, estuvo consecutivamente, ya fue campeón. Así que, bueno, bueno, veremos a ver qué le pasa a Becachese mañana y le pedimos a Javi que nos presente los títulos. Dale, Javi. Las proyecciones de los títulos que serán noticias. Alberto Fernández arrasó con el 47% y deja débil al gobierno. El presidente reconoció la mala elección aún sin tener los datos oficiales. En la provincia llegaron al 50% y Axel Kicillof dejó muy atrás a Vidal. La fórmula del oficialismo solo se impuso en Capital y en Córdoba. La baña tercero pasó el 8% y entre Esper y Gómez Centurión juntos no superaron el 5%. Hoy, obviamente, será un día muy movido para los inversores que apostaron todo para Macri. Acciones argentinas se derrumban hasta el 20% en el pre-market en Nueva York. El contundente y sorprendente resultado que dejaron las PASO ponen a los operadores de mercado en alerta e inundan de negatividad hasta el más optimista. ¿Qué se puede esperar de la jornada de hoy? ¿Y qué poder de fuego tiene el central? Son algunos de los interrogantes que preocupan. Operadores en pánico temen riesgo país por encima de los mil puntos. Mil puntos, mil cien puntos es lo que se está hablando de riesgo país para la Argentina. La inusitada demora en la carga de datos fue un mal presagio. El oficialismo no tuvo más remedio que admitir que la diferencia de votos a favor del kirchnerismo era tan fuerte que el propio Macri salió a reconocer temprano la derrota. Tenemos el audio de Macri, Macri en conferencia de prensa ayer. ¿Lo tenés ahí? Dale, lo escuchamos. Hola, buenas noches, Presidente. Le quería consultar, usted dijo que duele el resultado. Le quería consultar si tiene esperanza de poder revertirlo en octubre y si ya analiza algún tipo de acercamiento con otros referentes de la oposición con los cuales, según dijo el Jefe de Gabinete, comparten los valores democráticos. Gracias. La respuesta es que sí, desde mañana a mañana vamos a ponernos a trabajar porque esto fue una elección primaria, media inexplicable para muchos de los votantes, por eso muchos tampoco fueron a votar. pero estamos desde mañana trabajando con este mensaje claro que nos ha dado el votante, estar listos para octubre y revertir esta situación. Presidente, buenas noches. Fabiana Dalprá, periodista de Canal 12 de Córdoba. Mi pregunta es la siguiente. Usted hablaba de una muy mala elección que ha hecho en el día de hoy. ¿Qué es una mala elección para usted? ¿Cuatro puntos de diferencia? ¿Siete puntos? ¿Diez puntos? Más de diez puntos. Más de diez puntos de diferencia. Usted está confirmando que tiene más de diez puntos de diferencia con la otra fuerza política. Sí, sí, sí. Y en ese sentido... Eso es lo que nos dan las mesas testigos nuestras. En ese sentido, ¿cómo cree que van a reaccionar los mercados en primer lugar y el temor de la gente ante una inflación galopante en la Argentina? Bueno, responsabilidad de todos. Especialmente aquellos que hoy han recibido más apoyo en los votos. Yo voy a hacer mi parte, como vengo haciéndome cargo hace ya tres años y medio, de explicarle al mundo cuál es la propuesta, de lograr el apoyo del mundo entero para que la Argentina pueda ir desarrollando sus distintas actividades, como pasó con la energía, que logramos tantas inversiones para desarrollar vaca muerta. Bueno, a partir de ahora, a partir de mañana, con este resultado electoral, creo que todos tenemos que ser responsables de explicar qué es lo que queremos hacer hacia el futuro, porque lo que todos tenemos claro, lo que dije recién, es que la Argentina aislada del mundo no tiene futuro. Entonces necesitamos que el mundo entero entienda, no sólo como entiende hasta ahora... Ahí lo teníamos al presidente reconociendo más de 10 puntos, antes de que se diera a conocer los 15 puntos de diferencia. Bueno, este arrasador triunfo del frente de todos. El candidato Alberto Fernández dijo ayer, se terminó la venganza y la grieta, la victoria nacional del kirchnerismo fue por 15 puntos de diferencia, Kicillof le sacó 17 al Vidal, ganó la reta en capital, no se elegía nada, pero se definió todo. Alberto Fernández dio un paso de gigante hacia la presidencia a lograr una diferencia arrasadora, de 15 puntos sobre Mauricio Macri en las elecciones primarias. El sorprendente tablero del escrutinio provisional 47 contra 32 reconfigura el mapa político argentino y cristaliza como hipótesis más probable el regreso del kirchnerismo al poder sin necesidad de un balotaz. La arquitectura del triunfo, Fernández Fernández tuvo los cimientos en Buenos Aires, donde sacó un campo de 20 puntos. Allí se impuso con amplitud Kicillof en la categoría de gobernador con 49-2 contra 32-7 de María Eugenia Vidal. El único consuelo oficialista fue su bastión original, la capital, donde la reta obtuvo 46% y quedó encaminado a la reelección como jefe de gobierno. Desde hoy se terminó el concepto de venganza, de grieta y de cualquier cosa que nos divida, dijo Fernández al filo de la medianoche. El júbilo kirchnerista había estallado a las 18 en el Centro Cultural de Chacarita, que albergó el búnker de frente para todos. Los datos previos permitían vislumbrar un terreno, un terremoto político. Cristina le cedió los focos a su candidato, se quedó en Santa Cruz, a donde viajó a bota. La contracara de esto obviamente se vivía en la sede de Juntos por el Cambio en Costa Salguero. Hemos tenido una mala elección, esto nos obliga a redoblar esfuerzos de cara a octubre para conseguir los apoyos necesarios, dijo el presidente a las 22 días. Serán semanas cuesta arriba, hasta la primera vuelta del 27 de octubre, de repetir el desempeño de ayer, Fernández quedaría en condiciones de superar el 25 y resolver todo en la primera vuelta. Bueno, una Argentina donde todos esperábamos que esto sea lento, que lleve primarias, que lleve primera vuelta, segunda vuelta, se liquidó todo de shock en la primera vez. Alberto Fernández también habló ayer en una fiesta, primero Cristina hizo un audio, y después habló Kicillof, y después vino Alberto Fernández que dijo lo siguiente. Gracias Argentina, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos, a todos. Gracias a todos y a todas las argentinas que confiaron, gracias de corazón, porque estoy seguro, estábamos seguros que la Argentina necesitaba terminar con este tiempo y construir otra historia. Y estoy seguro que hoy los argentinos empezamos a construir otra historia. Y les quiero dar las gracias a cada uno y a cada una de las argentinas que hoy nos dieron el voto, porque nos dieron testimonio de su confianza y sabemos nosotros el compromiso que estamos tomando con ellos. Sabemos perfectamente bien eso. La realidad es que creo que finalmente la Argentina escuchó el mensaje, un mensaje que decía que a nosotros nos importa la educación pública y que las escuelas tienen que estar de pie para enseñarle a nuestros hijos. Ahí estaba Alberto Fernández en clave de victoria. El macrismo sufrió la derrota más importante de su historia y quedó al borde de perder las elecciones de octubre. La aplastante derrota en los grandes centros urbanos, especialmente en el conurbano, le muestra al gobierno una realidad. La economía real ya no soporta un día más de ajuste, de falta de crédito y de inexistencia de confianza en el futuro. Se termina para el gobierno el espacio de seguir aplicando un plan de ajuste fiscal que quedó demostrado ayer, ya no tiene respaldo y está obligado a un cambio radical de plan económico y de nombre. La derrota se da a semanas de la llegada al país de la tercera misión del fondo con un Macri hackeado política y económicamente. Los mercados vivirán desde hoy jornadas muy complicadas. El central deberá decidir sin espacio de maniobra si continúa la estrategia de sostener la divisa aún a riesgo de perder reservas de manera discrecional. La excepción de Córdoba y de Capital, la derrota fue muy dura en todo el país, especialmente en Tucumán, en San Juan, en Formosa y en Río Negro. Lento recuento en Santa Cruz, donde también fue electa o reelecta gobernadora Alicia Kirchner. Bueno, 8 horas 31 minutos, eso es lo que hemos tenido de tapa de títulos, de lo más importante, de lo que tiene que ver con lo financiero. Les vuelvo a repetir, acciones y bonos argentinos derrapan hasta 20% en el pre-market en Nueva York. Los operadores en pánico temen por ahora un riesgo país por encima de los mil puntos, entre mil y mil cien puntos. Y arrasó Fernández frente a Macri en la paso y toma carrera para las elecciones de octubre. 8 y 31 minutos, 9 y 8 la temperatura, 8 y 2 la térmica. Un 12 de agosto de 1960, Pete Best hace una audición para ser el baterista de The Silver Beatles y viaja a Hamburgo. Antes de dejar a Hamburgo, el grupo se cambia el nombre por Los Beatles. Pete Best, Los Beatles, momento despertador. Dale. Proyecciones para estar siempre en tiempo. Proyecciones para estar siempre en tiempo. ¡Gracias! 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 Don't get everything it's true But what it don't get I can't use I want money That's what I want 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 Yeah, give me money That's what I want ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los vehículos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros ¿Tienes preocupación en el gobierno? Bueno, se viene el gobierno en preocuparse Porque los resultados son realmente muy flojos Para el gobierno Muy por debajo de lo que tenían previsto Incluso ayer estaban previendo resultados Muy por abajo de lo que pensaban Me parece que el análisis socioeconómico Que debe hacerse ¿En dónde falló el gobierno? ¿De qué manera cayó? ¿Y por qué? Lo tenemos que ubicar en los grandes centros urbanos En donde al gobierno Le fue generalmente mucho mejor que ahora Córdoba El gobierno está consiguiendo un resultado Muy por debajo de lo esperado En Santa Fe Sin lugar a dudas Está recibiendo una paliza El gobierno de Cambiemos En Mendoza Que se esperaba una gran actuación Del presidente Macri El resultado es muy exiguo Y en las grandes ciudades De la provincia de Buenos Aires En los grandes centros urbanos Donde se concentra la clase media Media baja Que ha sido la que más ha sido afectada Por el plan económico Por la situación de falta de trabajo Desocupación Parate económico Esa gente que no se sabía Si iba a dar un voto castigo furibundo o no Ha dado en gran parte Un voto castigo al gobierno La única pregunta que puede llevar El milagro para mí es Ese ciudadano Que una vez votó a Macri Que ahora lo dejó de votar Enojado Porque tuvo que echar Tres empleados del negocio Porque no llegaba a fin de mes Cuando mañana había el escenario De que con su voto Le abrió la puerta A la posibilidad del regreso Al chavismo en la Argentina Se va a asustar el que votó Que quiso asustar a Macri Puede arrepentirse Se va a asustar Bueno De hecho en las elecciones pasadas Luego de las PASO El gobierno Mejoró En ese momento El macrismo mejoró Y el propio ciudadanismo Bajó En cantidad de votos No digo que se vaya a dar Esto Claro porque es un escenario Bien distinto Es el único elemento Recién lo que decía Zuleta Sacarle al resto Es muy bajo El porcentaje Que han sacado Las terceras fuerzas Muy bajo Por lo tanto No hay mucho para rascar Y la otra gran oportunidad Es que se calcula Que un 5% Más de gente Va a votar El 27 de octubre Y se sospecha Que ahí son Más hinchas de Macri Que de Cristina Pero de todas maneras Hace muy bien El gobierno Estar preocupado Sectores importantes De la clase media Que históricamente Han sido A favor de Macri Le han dado la espalda Y le han dado Un susto Veremos si mañana Ese que quiso asustar a Macri No se asusta a él Yo creo que El presidente Macri La única posibilidad Que le queda Es generar un hecho político De características gigantes Mañana mismo Tiene que hacer un anuncio De un cambio de gabinete Profundísimo Profundísimo Que escuche Que sepa decodificar Y leer el mensaje De las urnas Los sectores medios Le han dado un voto castigo Y tal vez sea un voto advertencia Insisto Tal vez no sea definitivo Ese voto Si es que escuche Ese reclamo De que hay algunos personajes Dentro del gobierno Que son bastante irritativos Para los sectores medios Que hay una política económica Que prácticamente no existe Como política Económica Desarrollo Con planificación Con metas Sino que es Ir tapando huecos Respecto de las situaciones Financieras Que existen en su momento Debe dar una señal Y un hecho político Grande mañana Reformulando el gabinete En función En función Del mensaje Que han dado las urnas Con prudencia Por supuesto Sin cometer locuras Pero todo el mundo sabemos Que cuatro o cinco ministros Muy buenos Que han hecho una muy buena gestión Y que el resto del gabinete Deja mucho que desear Parte de eso Debería modificar El presidente Macri Alfredo El primer dato Es que me parece Digamos una sobreactuación Institucional De parte del ministro No tiene más nada Que hablar Si ya tienen cargado El 40% De los Fernández Me parece que ya no tiene Ningún sentido Respetar A la recetable Esta ley Totalmente Queda casi abstracta La decisión Claro Por lo tanto Sería bueno Que den todos los datos Insisto Que lo que planteamos Al principio Es una derrota importante Del gobierno En los grandes centros urbanos Lo que decía Ignacio En las elecciones Alfredo Cornejo Me llama Macri Exactamente Un dato clave Digamos Para hacer el análisis De lo que ha pasado Y en donde ha estado La falla Si uno mira Se olvida Quien está De un lado Y del otro Y le da A cualquier analista Político del mundo Los datos económicos Del último año Decía que un milagro Con esos datos económicos Podía ganar El milagro Era el miedo Que producía Cristina Se ve que Insisto Peso más El tema El tema económico En Córdoba En Córdoba Ganó La lista De Mauricio Macri Pero por mucho menos De lo esperado En Santa Fe Fue casi Una paliza Tanto en la provincia Como en Rosario En Mendoza Ganó Cambiemos Pero por muy poco Pese a que El triunfo Iba a ser Pensaban que era Un triunfo Bastante mayor Bueno Me parece Insisto con este tema El gobierno Ahora debe Hacer una reunión Alfredo Leuco Anoche analizaba Así los cambios Que vienen Y estamos escuchando Está Rosendo Fraga En este momento En TN Haciendo un análisis Político Dale Pero quizás Hay quienes pensaban Que era al revés Creían que desde la imagen Se podía operar Sobre la realidad Es decir Que la imagen Podía modificar La realidad Y además El hecho De haber hecho Una tremenda Polarización Provocada ¿No? Porque desde el propio gobierno Empezó a polarizar Con la imagen de Cristina Con el tema De la corrupción Y demás Organizado todo esto Por Durán Barba Por lo menos creado Por él Tal vez esto también Le ha complicado El gobierno Bueno Porque hubo mucha gente Que se decidió Por uno o por otro Absolutamente De cualquier manera Yo creo que hoy Mi preocupación Es lo que viene Esto es lo que viene Estar entrando Y reunirse con Macri No era Sandero Y si no Alberto Fernández Claro Si yo estoy queriendo Contener a los mercados Porque ese es el gran interrogante hoy Es decir Si no hay un acuerdo Entre Macri Y Fernández Va a ser muy difícil Reconstruir confianza económica Con los números Que vos anticipaste ¿No es cierto? Que es lo que me Estamos frente a una crisis De una envergadura Muy grande Solo una crisis así Se va a poder frenar Si hay un acuerdo Entre Macri y Fernández Y esto a mí me gusta Citar el ejemplo Brasil 2002 Sí Lo escuché ayer Con Lula Y con Cardoso Ahora Macri no es De hacer acuerdos ¿No? Sorprendió Cuando lo llamó A Pichetto Como candidato A la vicepresidencia Y ayer Ni lo nombró Alberto Fernández Ni lo saludó Ni lo nombró Ni lo felicitó Tampoco Por eso Es poco probable Para Macri Es mucho más fácil Reunirse con Salder Y a lo mejor Manejar una situación económica Que con el propio Alberto Fernández Lo que pasa es que La situación económica Que se enfrenta Se llama crisis de confianza Y las crisis de confianza Se resuelven más Con medidas políticas Que con medidas económicas Rosendo ¿Vos querés decir Que si Macri Por ejemplo No se reúne con Alberto Y los mercados vuelan ¿Se le puede empezar A licuar el poder a Macri? Yo creo que ya se empezó a licuar Es decir ya Cuidado El tema En este tipo de momentos Es la velocidad Claro El tema Hay que llegar a octubre Es la velocidad Vos fijate En 12 horas En 12 horas Lo que han cambiado las cosas Rosendo Pero entonces ¿No tiene alternativa Macri Hacia octubre? Mirá ¿Cuál es el punto? Me parece que para octubre Tiene bajísima En política No es imposible Pero realmente Que Macri pueda ganar El 27 de octubre Es muy difícil Con esta diferencia Electoral Y con un sistema Donde con 45 Se gane la primera vuelta Si fuera a 50 Bueno Pero a 45 Es decir Fernández sacó Más de dos puntos Arriba del 45 Y cuando barres Los votos en blanco Y la torta en 25 Todavía lo mejor Todavía más Entonces me parece Que con este sistema De balotar Es muy difícil Que Macri pueda Ahora Si a eso le agregamos Una situación económica Difícil En las próximas semanas Entonces Esto también Ahora Por ejemplo Ayer le preguntó Digamos Si hablaba La posibilidad De cambio de gabinete Hubo hasta Dicen que presentaron La renuncia Algunos ministros Eso Digamos ¿Conviene o no? Digamos En este momento Que quedan 3 o 4 meses Yo digo Si me parece Empezar por ahí Es un error Yo creo que hay que empezar Por un acuerdo político Entre las dos fuerzas principales Si no un cambio de ministro No va a resultar eficaz Ni va a resultar Suficiente Y en esto Yo me baso un poco También en lo que ha funcionado En otros países En circunstancias análogas ¿No es cierto? Competencia electoral Sobre una crisis económica Muy grave Hace mucho más difícil La crisis económica Y no la resuelve Claro Es difícil que Macri Tome ese camino Por lo menos Los antecedentes No lo permiten prever ¿No? Porque El gobierno se sintió fuerte Ganó las legislativas Y cuando estalló la crisis En las negociaciones Podría estar saltando A 50 pesos Algunos de los tweets Que destaco José C. Abacerrate Dijo No sé si ganó Alberto Lo que sí sé Es que habló La vice La que marcó la línea Fue la vice Ayer Desde Santa Cruz Marcó Y mandó Su video Luciano Cobán Momento de humildad Intelectual No pudimos estar Más equivocados Dicen Los encuestadores No es consuelo Que la mayoría Haya errado Habrá que tirar Toda la basura Y empezar de vuelta Fausto Espotorno Se pregunta Pregunta súper hipotética Tirada de los pelos ¿Qué pasa si Macri se baja Y le da su apoyo A la baña? Bueno Son algunas posturas Pablo Rossi Rogelio Frigerio Sería el primero En presentarle la renuncia A Macri Ya lo hizo en septiembre Y no se la aceptaron Los resultados Exigen decisiones No son los gestos Carlos Rodríguez Obviamente Ex rector Del SEMA Ex secretario Secretario de Hacienda Hoy hombre Ligado a Esper Dijo Estos soberbios Son capaces De subir la tasa De interés hoy Y decir que van por más Yo creo Que habría que adelantar Las elecciones Lo más posible Javier Milei Dijo Vergonzoso discurso De Macri Después de reconocer Mala elección Y mandar a dormir A la tropa Hace una conferencia De prensa En la que no hace Autocrítica De la gestión Y culpa al electorado De no entender el trabajo El nivel de soberbia Del gobierno Es estremecedor Federico Andajasi Dice Habrá que rezar Por la salud De Alberto El periodista Luis Gazulla Hace 55 minutos Tuiteó Una paliza Un triunfo Abultado Abultado Inesperado Por los números De Fernández Cambiemos Dilápido Una oportunidad Histórica No construyó poder Y no dio Una pelea cultural Me resisto A creer Que la mayoría Del país Se abrace Al regreso Del autoritarismo Y al regreso De la corrupción Bueno Algunos de los títulos Que obviamente Se están dando En función De esto El turco Así Que venía con una cantidad De tweets Hablando de la paliza Que el gobierno Se iba a ligar Pone confidencial Tanto les cuesta Aceptar Estos 15 puntos Abajo Diego Giacomini Hacer las cosas bien En tiempo y forma Y con gente idónea Conduce a resultados Muy diferentes Hacer todo mal Armar mamarrachos Rodeado de gente De segundo nivel Y con un electorado Aún no preparado El camino es largo Sinuoso Y hay que trabajar duro Y con paciencia Sin atajos Salvador Di Stefano Yo me comí la curva Que los encuestadores Estaban midiendo La realidad Hoy aparece un cisne negro Como dice el GPS Recalculando Pero nunca abandonaré La idea De que el populismo No nos llega A ningún lado Saludo a los ganadores En buena ley Cristina Pérez Hemos tenido Una mala elección Y esto nos obliga A redoblar Los esfuerzos Hasta octubre Alejandro Fargozi Almafuerte escribió No te des por vencido Ni a un vencido No te sientas esclavo Ni a un esclavo Trémulo de pavor Piénsate bravo Y acomete feroz Ya malherido Bueno Algunos de los tweets Que ven Que están en esta mañana Mañana Obviamente Complicada Mañana Donde dijimos Que acciones Y bonos argentinos Derrapan Hasta un 20% En el premarket De Nueva York Ocho horas Cuarenta y nueve minutos Momento de presentar El informe Dale Informe Ruselerde Las noticias Se van sucediendo Cristina Llegó al aeropuerto De Río Gallegos Estaría llegando Al mediodía A Buenos Aires Para reunirse Con Alberto Fernández El gabinete Está todo Reunido Y están Y siguen Llegando los autos A la Casa Rosada La pregunta De hoy Es ¿Espera fuerte Presión sobre el dólar? Algunos analistas Consideran que las primeras Negociaciones Podrían saltar Los 50 pesos Venderá Reservas El Banco Central Para sofocarlo El primer veredicto Del mercado Tras la fuerte derrota Será hoy La apertura A las 10 de la mañana Los primeros pronósticos De sociedades De bolsa Que circulaban anoche Al divulgarse Esta diferencia De 14 puntos O de 15 puntos Hablaban de una apertura A niveles cercanos De 50 pesos Tras haber cerrado 46.35 La estabilidad Cambiar En los últimos meses Estuvo sustentada En una mejora De Macri En las encuestas Hasta ayer Esa era la especulación De que la brecha Podría ser inferior a 3 El viernes También tuvimos La suba de mercados Que tuvimos el viernes Durante el día Pero las PASO Marcaron la realidad Totalmente diferente No incorporada En los precios De los activos financieros Incluyendo el dólar Y ahí tenemos hoy El derrape Del 20% En acciones Y bonos De la Argentina Las incógnitas Apuntan a Que hará el central Que hará Sandler Y en principio Se estima que va a continuar Con la misma estrategia En las últimas semanas O sea Vendiendo futuros Y subiendo la tasa Para absorber Todos los pesos posibles Y evitar así La mayor presión Sobre el tipo de cambio Pero nada Asegura Que esta tenga éxito Por lo tanto El primer interrogante Si estará dispuesto A vender reservas Algo que si lo habilita El banco central Desde fines de abril Pero que todavía No ha hecho Hasta las PASO El central Consiguió controlar A la divisa Y con eso Y con eso se pensó En aumentar Las chances De una reelección De Macri Una estrategia Que se vio Por lo claro Que no dio resultados Si efectivamente El tipo de cambio Sube el 10% Pondría en riesgo Además El proceso De desinflación De los últimos meses Pero creo que a esta altura Era un fuerte salto Tras haber descendido Los 800 puntos La semana pasada Las miradas Están puestas En la magnitud Del incremento De las PASO No sería extraño Que vuelvan a niveles De mil puntos Con lo que los bonos argentinos Pasarían a rendir El 15% anual Y los de mediano plazo Y largo paso Posiblemente 20% anual Habrá que seguir Muy de cerca Las señales de Fernández Tras la gran elección Y ya muy de cerca De convertirse En el nuevo presidente De la nación Él también tendrá Responsabilidad A partir de ahora Para generar serenidad En los mercados Y explicar Cuál es su plan de gobierno Y qué piensa hacer Con el acuerdo Con el fondo Con el dólar Y con todas otras cuestiones A partir de ahora Lo más probable Es que los mercados Estén más atentos A los anuncios De Alberto Fernández Que a las propias Decisiones del gobierno El problema Es que la transición Hasta diciembre Es muy larga Pero muy larga Hay varios meses Por delante Y la gobernabilidad En este periodo Será un tema Desde ya Muy complejo Lo que tienen que hacer Es acordar Con la oposición El resultado De las elecciones Nos sorprendió A todos Nadie esperaba Este terrible resultado Ni el oficialismo Ni la oposición Tampoco Un resultado Definitorio Para las elecciones De octubre Que ahora preocupa La transición Lo primero Que tenemos que decir Es que todos Nos comimos En las encuestas Creímos En las encuestadoras Y en el voto Del mercado Y el voto De la gente Nos sorprendió Marcos Peña Tuvo menos visibilidad Que el vigía Del Titanic Envistió al gobierno Con el iceberg Y hoy los daños Son enormes Yo le diría Casi no son Cuantificables Este cisne negro Me aparece En la política argentina Tendrá consecuencias Muy duras En términos económicos Los mercados Estarían muy contrariados Todo hace pensar Que el gobierno No haría un cambio De gabinete Tampoco Que se reuniría Con el candidato opositor Por lo que dijo Atándonos A lo que dijo Mauricio Macri Anoche Para delinear Una política común El presidente En su conferencia De prensa Se mostró sorprendido Casi inmovilizado Frente al registro De las elecciones Y esa no es Una buena señal El candidato presidencial Alberto Fernández Confirmó Que se terminó El concepto De venganza Y grieta Por el lado económico Prometió Que vuelve La felicidad Y la felicidad Es un concepto Demasiado abstracto Ratificó Su idea De bajar La tasa De interés Pero nada Dijo Del valor Del dólar Su gobierno Va a apoyar La producción Y el trabajo Lo mismo Dijo hace un ratito Axel Kicillof En declaraciones A la salida De su casa Quedan 77 días Para las elecciones Presidenciales Quedan 4 meses Para el cambio De gobierno Estamos ante Un cambio brutal El gobierno Debe dar batalla Frente a la próxima elección Y por otro lado Tiene que acordar Con la oposición Una transición Para los próximos 77 días Sin descartar Que hay muchas Probabilidades De dejar El gobierno Y que tiene Que cimentar Una transición Ordenada Para el 10 De diciembre Del 2019 La palabra De Alberto Tendrá un peso Tendrá un peso enorme En esta transición Sacó el 47% De los votos Puede ganar En primera vuelta Y tiene el legítimo Derecho de opinar En materia económica Y su opinión Seguramente Va a ser lo que va a marcar El rumbo del mercado Como decía Rosendo Fraga Recién Pasó un tsunami Por la política argentina Un tsunami Un tsunami 12 horas atrás Estábamos en un escenario Hoy estamos en otro escenario Totalmente distinto Ya hay un virtual Nuevo gobierno Hay un nuevo gobierno Que tiene que También hacerse responsable De ser nuevo gobierno Y el gobierno actual También tiene que ser responsable De hacer una transición No ordenada Para que Directamente No se dilapiden Ni las reservas Que tenemos Ni tampoco el esfuerzo De todos los argentinos Ustedes saben Que Los mercados No tienen bandera política Hasta ayer Votaban por Macri Porque así Lo indicaban La mayoría De las impuestas Mañana van a votar Por Alberto Los mercados No tienen ideología En la mayoría De los casos Siempre los mercados Son oficialistas No tienen la culpa Del gobierno Que cambia El dólar Cerró el viernes 45.40 El Banco Central Ha impuesto una regla En donde puede intervenir Comprando a 39.80 Y vendiendo 250 millones A 51.50 En medio de dicha banda Puede intervenir Cuando lo consideren Cada intervención Los pesos que recoge El mercado Los esteriliza Dejando menos en circulación Y esto tiene un impacto En la tasa de interés Nuestro interrogante Es que piensa Alberto Fernández De esta regla Es vital Que en algún momento Se pronuncie Ya que si no lo hace El mercado Va a pulsar Directamente A ir al techo De la banda Para obligar A definiciones Si el dólar Se va a 51.50 El Banco Central Licuadría La deuda Enlelic Y el patrimonio Del central Crecería Lo que le daría Más fortaleza Al sistema financiero Este tipo de cambio En 51.50 Es superior Al tipo de cambio Del 2011 Que en promedio Da 49.07 Un tipo de cambio En suba Impactaría En el índice de inflación Lo que potenciaría El mal humor Contra el gobierno Aumentaría En alimentos Servicios públicos Combustibles Y obviamente También la tasa De interés Si el gobierno No maneja bien Esta transición Las variables Económicas Financieras Y el tipo de cambio Se pueden descontrolar Con los efectos Colaterales Que puede traer Para el conjunto De la sociedad Este lunes Puede ser un lunes negro O un lunes de resurrección Está empezando siendo Un lunes negro Con este número Del 20% Que le estoy hablando De caída En las acciones Del pre-market En Nueva York Y si se habla De un dólar De 49 O de 50 pesos El gobierno Debería dar Una señal De cambio Con un gabinete Que sea más permeable A dialogar Con la oposición En esta transición A pesar de que Ambos compiten En 77 días El gobierno Los argentinos Deberíamos dar Una muestra Al mundo De que el resultado De una elección No trae una locura En los mercados Y en 121 días Va a subir Un nuevo gobierno Y con estos resultados Arriba de la mesa Nada mejor que Coordinar las políticas En la transición De lo contrario No hay pronóstico posible Por un lado Un gobierno Que quiere gobernar Y por otro Un candidato De la oposición Que tras su discurso Guía a los inversores Ante su posible Llegada al poder Se necesita un acuerdo Mauricio Macri Y Alberto Fernández Para no tener Mercados caóticos De lo contrario Pronosticar No tiene ningún sentido El presidente No debería irse a dormir Tendría que llamar Por teléfono A la oposición En lo posible Antes de que los mercados Empiecen a operar Ni a Macri Ni a Alberto Pueden permitirse Que el país Entre en un descontrol Económico Hace falta Firmar un acuerdo De gobernabilidad En forma urgente Y Mauricio Macri Pasará la historia Si el país No entra en descontrol Y Alberto Fernández También pasará la historia Si ayuda A que ese descontrol No ocurra El resultado de la elección No está en discusión Y como dice mi pibe Cuando termina Un jugueto Game over Eso es la realidad Dijimos que El contundente resultado Que dejaron las pasos Pone a los operadores Del mercado en alerta E inunda la negatividad Hasta el más optimista ¿Qué se puede esperar Del día de hoy? El verdadero resultado Comenzará a verse reflejado Hoy en los mercados Pero hasta el más optimista Augura una jornada negra Y una radiografía Esto ya se percibe En la cotización electrónica Del dólar Que se acerca A los 51 pesos Y a la cotización De las acciones argentinas Y los bonos Que se desploman Hasta el 20% En el pre-market De Nueva York Las acciones argentinas Tienen que descontar El 10% Que subieron el viernes Por la euforia Que causaron Las encuestas Que daban ganador Al gobierno Para los operadores Del mercado La magnitud De las bajas Será mayor aún Por la contundente Derrota De Mauricio Macri Que se suma A los 10 puntos Que la bolsa Subió El viernes Més pasado Acordemos Que cerramos Con una YPF De 16 dólares Con 68 Una Atenaris De 22 29 Una Pampa De 29 70 Una Cresut De casi 10 dólares Un banco Un banco Todo se espera Todos esperan una jornada negra Y el reflejo De eso Son las caídas De más del 18% En las acciones locales En el pre-market De Nueva York Hoy va a ser un día De mucha euforia El pre-market De equity Nos está dando De la pauta Viene un re-pricing De las acciones De Nueva York De mejora Ayer Ni bien Se intuían Los mercados Sociedades De bolsa Empezaban a vender A 48 pesos Casi 8 horas Después Ya se visualiza 51 pesos Y ahora la pregunta Es si el central Va a vender En 51 y medio Para los consultados El hombre Que quedó Como firme Candidato A sentarse En el sellón De Rivadavia Deberá dar Certidumbre Al mercado Ahora dependerá También de cómo Siga el discurso De Alberto Creo que con estos Resultados El candidato Del frente de todo Tiene claros Incentivos A dar certidumbre Al mercado Y evitar La pérdida De reservas Que ahora es el tema El tema ahora Es lo que les dije ¿Qué va a decir El Fondo Monetario Internacional De la venta? ¿No es cierto? ¿Qué va a decir El Fondo Monetario Internacional De la venta? El Fondo Monetario Se va a quedar En que se puede vender Cualquier cantidad Cualquier precio Entre la banda De 39 y pico Y 51 y medio Yo creo que no Yo creo que no Y por otro lado Hay un tema Que es importante Es Hasta ahora Tenemos que saber ¿Cuál es el número? ¿Cuáles son Las características? ¿Cuál es? ¿Qué política económica Va a llevar El programa adelante? ¿Qué va a hacer Con las LELIC? Si el Banco Central Vende reservas Tendrá Que ver ¿Qué hace con las LELIC? Con el programa monetario Porque la tasa De interés La venta De dólares Automáticamente En este esquema Monetario actual Multiplica La tasa De interés Volvemos A una tasa De interés De 75 Dado el contundente Resultado Las municiones Central Pierden su potencial Tiene 4.500 millones Para futuros Tiene reservas Netas De 20.000 millones Y tiene La tasa De interés Pero ante La licuación Del poder Todas estas herramientas Pierden valor Esa es un poco La realidad Así que bueno Veremos un poquito Cómo va la cosa Por dónde viene La apertura Por ahora Lo que estamos viendo Es que los bonos Argentinos Están cayendo 17.75 El 21 16% El 22 16 Un cuarto El 23 16% Está cayendo El bono Del vencimiento En el año 26 También 16% Del del año 27 El centenial Está perdiendo El 14 3% Y el bono Del 2028 Está perdiendo El 15 Y medio Por ciento Eso es lo que se está viendo A esta hora Caídas de acciones Y caídas de bonos En el orden Entre el 15 Y el 20 Por ciento Y el dólar Que en las Pantallas electrónicas Ya se está visualizando En 51 pesos Obviamente Que si no hay Nada Nada De acá A las 10 de la mañana Ni por El Banco Central Ni por El Ministerio de Economía Ni tampoco Hay alguna señal Política del gobierno Con respecto A qué va a ser Con su futuro Yo Lo consideraría Casi presidente Electo de la Argentina El señor Alberto Fernández O cuasi electo Obviamente Es responsabilidad Del gobierno Y es responsabilidad De Alberto Fernández No dilapidar 20 mil millones De dólares De reservas Hugo Grimaldi Buen día ¿Cómo te va? Hola Buen día Estaba justamente Buscando eso Estaba Hola ¿Qué tal? Estás bien Buen día Estaba tratando De buscar eso Qué tipo De acercamiento Político hay Yo imagino Que esto merecería No sé Si es una reunión Tampoco sé Si tiene que ser pública Pero merecería Una charla Entre Alberto Fernández Y Mauricio Macri Me parece que es lo mínimo ¿No? Sí Se está hablando mucho De la reacción De ayer Yo creo que la reacción De ayer El gobierno estaba grogui Me parece Esa sensación Yo también La veo De modo comprensible Así todo Salió Macri A reconocer El triunfo Perdón La derrota Aún antes De conocerse Los números Oficiales Sí 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 Eso puede ser Una estrategia Digamos No Quizás No comerse Los 15 puntos Ante 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 El periodismo Y ante Pero Yo sabes Cuando me di cuenta Cuando se llevaron Los globos Viste que Cuando vino el gordo Juntó los globos Y se llevó los globos Perdieron Perdimos por Mucho Claro Perdimos por Mucho Perdimos por Mucho Pero la verdad Que fue Un tren Que le vino De frente A todo el mundo A todos A todos Lo que sí estoy viendo Es que bueno Se está dando Una cosa en la Argentina Que se está dando En el mundo Esta cuestión Que la gente vota Y las encuestadoras Tienen que cerrar Todas O sea Lo vimos con el Brexit Lo vimos con Trump Lo vimos ayer O sea Porque el viernes Los mercados Festejaron Tres Bueno Está bien Pero hubo Sacarlo del viernes Del viernes Los mercados Subieron 10% Por supuesto En un día Donde los mercados Del mundo Cayeron 3% Pero dejando de lado eso Hasta el jueves Nosotros La sensación Que teníamos En términos De encuestas Era que Alberto Fernández Ganaba Pero la cuestión Era ver Por cuánto gana Tres Cuatro Tres Cuatro Y eso es remontable Entre cinco y diez Y es más complicado Bueno Pasó el diez Lejos Y se fue Paliza total Entonces Y creo que también Sorprendió Hasta el propio La ola de triunfo Yo veía la ola celeste En el mapa En el mapa Del país Donde lo único que ves Con corazoncito amarillo La capital federal Y Córdoba Así es ¿No es cierto? Hasta la derrota Mendoza Incluso también Sí señor ¿No es cierto? De lo de Santa Fe Me parece que medio Se preveía A partir del triunfo De Perotti La forma ¿No es cierto? El acto de Cristina El otro día Así todo Te digo Santa Fe Cuando vos observás Departamento Por departamento Quedó bastante Equilibrada Este Lo que pasa Que Rosario Pesa Rosario Peronista Claro Claro Entonces ahí Tenés Una Una gran pérdida Para Para el gobierno Pero Como decías vos Todo el mapa es celeste Sí, sí, sí Todo el mapa es celeste Y después está Celeste digo Porque el color del frente De todos Sí, claro, claro Porque Bueno Después está Todo el gran Buenos Aires Que vos tenés que mirar Que El oficialismo Perdió en todos los distritos Sí Salvo en Vicente López Si querés San Isidro También Después chau Pose y Jorge Macri Después listo Listo Claro Después todos los distritos Propios Se perdieron Este Y si esto implica Que se van a perder No lo sé Quilmes, Avellaneda Ni hablar de la Matanza No, Avellaneda Digamos que no era Un distrito propio Claro Bueno, bueno Pero digo Quilmes sí Quilmes sí Quilmes era de Martiñano Morón Tres de febrero Morón, claro Sí, sí, sí Vuelve el peronismo A gobernar prácticamente Todo el conurbano Menos lo que decís vos Menos San Isidro Menos este Vicente López Nada más Que es el cordón del norte Y después en la capital federal Te encontrás con que Los barrios del sur Justamente Los barrios Donde Rodríguez Larreta Más le puso Pila Sí Ganó el peronismo Barracas La boca Parque Patricio Que es la sede del gobierno Barracas Ganó el peronismo Lugano Soldati Sí Así que ahí O sea, la zona más pobre de capital Gana el peronismo Digamos Más pobres en términos Y en la zona más rica Si querés Ganó Ganó El macrismo Con Pasando el 50% De los votos Sí, sí, sí Recoleta Barrio Norte Sí, la duda ahí Es ver si Las dudas que tenemos Para mí las dudas Que se plantean De acá para adelante Más allá del dólar de hoy De los mercados de hoy Mercados de hoy Que ya se sabe Que todo lo que sea Tiene que haber Un replanteo Un repricing De todos los activos financieros Argentinos Entonces, olvidate No sé si es esto Cuando empiece a haber mercados Si va a ser 15, 20, 25, 18, 10 Habrá que verlo Ahí los mercados hoy Es como que Recalculan Y empiezan de vuelta Con las pérdidas Que ello implica Segundo, para mí Hay que ver qué pasa Porque acá Si no se dice nada Automáticamente El dólar toca 51, 50 Que es la banda Donde el central Tiene que vender 250 millones diarios ¿Qué opina Alberto Fernández De este esquema? O sea El gobierno Obviamente Cada vez que venda La tasa de interés Va a volar arriba del 70 No tengas ninguna duda Porque el programa monetario Este Contrae por un lado Y la variable que toca Es la tasa de interés Hay una tasa de interés A donde El dólar no sube más Bueno ¿El gobierno qué plantea? El gobierno plantea Hacer una estrategia Yo creo que vas a tener Media biblioteca Diciendo El gobierno tiene que Consensuar Con la oposición Como diciendo Y hasta algunos plantearon Leí por ahí Un tuit de Carlos Rodríguez Diciendo ¿Por qué no adelantamos Las elecciones? O sea Tenemos 77 días Hasta las elecciones Y tenemos 120 días Hasta el día de diciembre Es un montón Para un mercado Incertidumbre Incertidumbre Entonces lo que tenés Que dar Es certidumbre Y la certidumbre Es Cómo Cómo se Cómo se logra Están mostrando Que Macri Está reunido Con su Gabinete En Casa Rosada Y que Cristina Subirle Supongo que lo va a tener Que hacer Porque lo que Lo que hay que asegurar Es la gobernabilidad De esta transición Ahora lo que cambia El país En 10 horas Cuando digo gobernabilidad No me refiero Solo al valor del dólar No, no, no Gobernabilidad Mantenimiento Del gobierno En un poder Que ampliamente Se licúa Porque no hay duda De eso El poder de Macri Está licuado A partir de esto Lógico En la reunión De gabinete Me imagino Que alguno Va a levantar la mano Y decir Mire presidente Yo quiero renunciar Y sí Me parece Y sí Es dable pensar Sí El tema es el efecto De todo esto Y el tema Es quien te agarra Porque generalmente Yo recuerdo Otras crisis De gobiernos Que se han ido ¿No es cierto? No igual Las circunstancias Pero digo Gobiernos que se han ido En momentos difíciles De la Argentina Por perder elecciones Caso por ejemplo Situación Alfonsín Jesús Rodríguez Llega ministro de economía Porque no había nadie No le agarraba a nadie ¿No es cierto? O sea También se da un poco eso Uno dice Bueno La lógica es que tengamos Un buen ministro de economía ¿Con qué? ¿Cuál es el marco político Para ese ministro de economía? Que es un ministro de transición Es alguien que tiene que durar Tres meses Así que en este contexto Para mí está el tema Si el gobierno Va por ganar la elección Va por Sumar más votos De los que tuvo el otro día Aunque no gane la elección Porque puede decir Bueno Algunos bastiones electorales Lo quiero recuperar Córdoba lo quiero Lo quiero mantener Mendoza lo quiero recuperar La capital Quiero ganar Las intendencias Las intendencias Quiero recuperar Hay muchas intendencias radicales Un montón Que han perdido Quiero ir Quiero ir Por la capital Y Ganar sin balotaje Que no llega Tiene que tener Cuatro o cinco puntos Está cuatro o cinco puntos Bueno Pero hay que lograrlo Me refiero O sea Todo eso Y eso no Eso me parece Que no se logra Solo diciendo Bueno Se votó el 75% De la gente Para la elección Vota más gente Me pensé que hay que Eso es una Y mantengo el dólar Pero para hacer eso Vos vas a gastar Parte de los 20 mil millones De dólares Que tenés de reservas Disponibles Para mantener eso Por otro lado Y vas a tener La tasa de interés En un nivel Donde la economía Que ya se mueve poco Bueno Eso que vimos Que se levantaba Vimos en junio A los indicadores Que derraparon Un poquito de vuelta ¿No es cierto? Yo creo que no No está en el ánimo De Alberto Fernández Pese a que ayer No me gustó Algo de su discurso Pero no está en el ánimo De Alberto Fernández Que la cosa se empioje Políticamente Ni mucho menos En la calle Pero Yo Este Quiero ver Cómo van a actuar Las organizaciones sociales Cómo van a actuar Los gremios Sobre todo Los más radicalizados Dentro de los próximos 120 días Justamente En ese abismo Que vos decís Que hay que transitar Porque si la calle Se pone pesada Si Se les pone en la cabeza Que Macri No debería Terminar su gobierno La situación De debilidad Es tan grande Que por ahí Lo logran Claro Y por ahí Hasta se llaman A elecciones adelantadas Claro Bueno Yo creo que El escenario Es De las elecciones Adelantadas No hay que descartarlo Yo Hoy no Pero yo no lo descarto Hay que esperar Que vayan surgiendo Los acontecimientos Si el gobierno Reacciona bien Y va a un acuerdo político Que no sé Si Alberto Fernández Hoy quiere entrar En un acuerdo político Que eso es otro tema ¿Correcto? Porque Alberto Fernández Dice Bueno Yo gané Las PASO Está bien Ahora vamos a la primera Vamos a ver Porque obviamente De producirse una devaluación Todo esto El nuevo gobierno Quiere que se la coma El que está Y no agarrar él Digo Transiciones de estas Complicadas en la Argentina Hemos visto muchas ya Digamos ¿No es cierto? No solo el gobierno Tiene que buscar Un acercamiento Este Sino que Alberto Fernández O el kirchnerismo Debería acertarlo también ¿No? Claro Claro Por eso te digo Es una cuestión complicada Así que bueno Encarar La situación de acá en adelante Yo creo que no es fácil No Bueno Lo concreto Es que vino un tren de frente Y no lo veíamos Así que está ahí Este No El tren de frente No lo vio nadie No lo vio nadie Yo creo que no lo vio nadie Y a mí lo que más me Lo que más me preocupa Sobre todo Encarando lo que se viene Es Que el nivel de incertidumbre Con lo cual Se está Se está manejando De acá para adelante Es enorme Además que estamos En una situación De una incertidumbre Mundial Complicada ¿No es cierto? Pero vos Fíjate una cosa Le deja Los errores Del gobierno de Macri Le dejan Servida A Alberto Fernández Dos cosas Una crisis Segundo La posibilidad De echarle la culpa A la anterior Por la crisis Claro Con lo cual Va a gobernar En emergencia Por lo menos Dos, tres años Echándole la culpa A la herencia recibida Sí Y eso lo saben hacer Muy bien No sé Sí, sí Lo único que te digo Que vamos a tener Reforma laboral Y vamos a tener Reforma previsional Seguramente Mucho peor Que la que Macri No se hubiera animado a hacer Ah, bueno, bueno Pero eso generalmente Pasa así No, te digo Por qué lo saben hacer Porque Yo recuerdo Que el que Voló La ley de emergencia económica Fue Macri O sea La puso Dualde Y el kirchnerismo La estiró Todos los años Volverá Y ahora volverá Sin duda Sin duda Así que bueno Tengo Tenés un programa cargado Me parece que No voy a hablar Con los enguetadores No, me parece No, no No Seguro que no, ¿no? No ¿No vas a estar llamando A ninguno hoy? No ¿Mariel Fornoni? Bueno, gente Mañana Ni siquiera Artemio Mira, que fue el que más cerca estuvo Artemio, Artemio Vuelve Artemio Vuelve Artemio Bueno Gente 9 y 19 Con 9 grados 9 de temperatura Los dejamos acá Siguen con Hugo Grimaldi Y periodismo a diario Que bueno Realmente un día hoy Para quedarse En la 1220 En Ecomedios.com Porque la actualidad Y el seguir Que es lo que va a pasar Hoy es prioridad Nosotros mañana A las 8 Estamos para hacer Más proyecciones Que tengan buen día Chau Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Más proyecciones